Hola, el 22 de abril a las 19.30 de la tarde estaré en la biblioteca de Berín presentando mi último libro, al servicio de su majestad, las relaciones de la monarquía con los espías y todos los secretos que ello conlleva, pero también hablaré de la guerra, de la guerra de Ucrania, cómo nos están manipulando, cómo están manipulando el tema los servicios secretos y hablaremos también de otras guerras en las cuales han participado los espías, hablaremos también de cómo actuó Miquel Ejarza el Lobo, es decir, de todo aquello que vosotros, los que estéis ahí conmigo, queráis que hablamos. Os espero, contaré que estéis todos. Un abrazo. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight.